Hola, hola, qué tal, bienvenidos al canal, soy Paul de IndieGamer y bienvenidos a un nuevo episodio de Rincón Retro, en este caso, bueno, jugando un mítico compilado, en este caso es el episodio número 65, pero es la segunda parte del episodio número, ahí está, veis que le bajo un poco de volumen, me está matando, el episodio número 58. Yo en el episodio número 58 de Rincón Retro traje este Super 42 en 1, ¿por qué? Porque es un juego que, bueno, definió mi infancia, por así decirlo, fue el primer juego que me vino con la NES, entonces, bueno, en ese episodio 58 habíamos estado recorriendo la primera parte del cartucho, el cartucho trae 22 juegos de un lado y 20 juegos de un lado, trae 22 juegos en una pantalla y si le das al reset te carga esta otra, donde hay 20 más. Así que vamos a recorrer un poquito rápidamente estos juegos, como para ir recordándolos, bueno, Super Mario Bros, ¿no? O sea, esto, son palabras mayores, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar al juego para... Vamos a jugar un poquito, pero bueno, esto... Estoy viendo como configuro los botones, ok. Bueno, y la verdad que uno, o sea, yo, esto creo que ya lo conté en el otro episodio, pero bueno. No pasa nada, ¿no? No pasa nada, ¿no? Se repite, es público, se renueva. Decía que esto, este... En Reyes, ¿sí? Estoy casi seguro que fue en el año... ¡Uh! Que fue en el año 92 o 91, como... Como muy poco fue 91, y bueno, ¿qué pasó? En ese año llega el Family Game, ¿no? Que es, como se conoció en Argentina, esta... Esta consola de... ¿No? A la NES. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Este... Nosotros, tres hermanos, nos regalan la NES. Esto fue, para nosotros, la gloria, ¿no? Este, mi primo ya la tenía, así que más o menos teníamos una... Una idea de lo que era la consola, de los juegos que había. Y bueno, y con la consola, no pudieron habernos regalado mejor cosa que este 42 en 1, porque... Después con el tiempo, este... Hubo otros compilados que... No tuve yo otros compilados, tuve... Ah, tuve un compilado de deportes... Y un compilado de... De... De pistolas, que también me lo regalaron con la consola, ¿no? Pero... La realidad es que después, otros compilados que he tenido en mi mano, que me lo han prestado... Eran compilados donde los juegos eran todos repetidos. En este caso, no hay un solo juego... Este... Que se... Que se repita. ¿Sí? Así que... Este... La verdad es que creo que fuimos, en ese sentido, muy afortunados. Porque... Lo lógico, lo normal, era que te vinieran juegos repetidos, ¿no? El típico compilado donde venía el... El juego de contra. ¿Sí? Este... Con los 500 millones de niveles... Diferentes. Así que bueno... Enseñaba todo esto, o sea... Es increíble, hace... No sé cuánto hace... Que no jugaba el Super Mario. Hace mucho tiempo y todo esto... No, no era acá que se entraba. Era acá entonces. Hay uno de estos tubos que se puede... No, entonces era el primero. Bueno. Digo que algunas cosas... Me acuerdo bastante por la cantidad de daño que hace nuevo el juego. Bueno, y acá... Obviamente el típico atajo, ¿no? Que se podía tomar por allá arriba... Para... Para irse... A otros niveles, ¿no? A ver si puedo hacerlo sin con mi punto. Ahí está. Entonces. Decía. Tuvimos la suerte de tener este... Este... Super 42 en 1. Que no repetía ningún juego. Y que tenía... ¿No? Obras maestras de... De la NES. Como lo son... Este juego, por supuesto. Pero también había otros juegos. Eh... Balloon Fight. Eh... Ice Climber. Este... Battle City. ¿Sí? O sea, un montón de juegos que uno dice... La verdad... Increíble. ¿No? Increíble. Porque... Ufff. Porque en ese solo cartuchito... Ya teníamos... Resuelta la... Prácticamente la... Este... El... Yo creo que el... El 30 o el 20% obligatorio... Del catálogo de la NES... Estaban resueltos en ese... Estaban resueltos en ese cartucho. Además que... Muchos juegos... Este... Cooperativos. ¿No? Porque... Eh... Como dije... O sea... De hecho todos los que mencioné... Eran cooperativos. ¿No? Y eran los que más jugábamos. Porque al ser 3... Eh... Obviamente que... Este... Que el otro te esperara... Era... Medio un bodrio. Y el que no tenía cooperativo... Este... El que no tenía el cooperativo... Tenía... El... ¿Cómo es que se dice? Tenía la posibilidad de ponerlo de a dos... Y que bueno... Que te hacía turnar... O sea... Este... Te hacía turnarte con el otro... Y bueno... Iba jugando de esa manera. ¿No? Es decir... Obviamente cada uno tenía sus... ¡Ay! Me olvidé... Cada uno tenía sus vidas... ¿Sí? O sea... Y su juego... Pero bueno... Como en este... Que juegas con Mario... Y si te morís... Este... Empieza Luigi... Este... Me va a matar... ¡Ay! Me equivoqué... ¡Ah! Me equivoqué el botón... Quise apretar el de correr y... Y me falló... ¡Ah! ¿Para qué? ¡Uy! Quedé invisible... A ver si puedo... Bueno... Acá siendo chiquitito... Es más fácil esta parte... Mira... No me acordaba que no se agachaba... Cuando era chiquito... ¡Uy! ¡No! ¡Qué desentrenado que estoy! Por favor... A ver... ¡No! ¡Qué mal! Todo para apurarme... Hay que hacerlo... Con calma esto... A ver... Mmm... ¡Ahí! Muy bien... Ahora sí... Ahora tenemos un toque más... Por lo menos... Si no cometo ninguna estupidez... Debería... ¡Ah! No! Tenía otro compilado... Ahora que me acuerdo... Tenía un compilado de cuatro juegos... Que obviamente tampoco estaba repetido... Ni con los que tenía acá... Ni con ningún otro... Ni con ningún otro... Ni con ningún otro... Ahí está... Ahí está... Adiós Bowser... Este... Tenía... ¿Cómo era este juego? ¿Cómo era este juego? Era... El Match Rider... Tenía el Soccer de NES... Y otros dos más... Que ahora no me acuerdo... Pero bueno... Nada... La verdad que... Sinceramente... Una... Estrañas... De lo que fue el... El videojuego en nuestra época... De lo que fue el Family Game... Yo creo que... Es materia obligada... Este... Este... Este cartucho... Porque... Tiene juegos... Tiene... Ya digo... Los juegos imprescindibles... Y... Además que no... No están repetidos... Así que nada... Bueno... Vamos a dejar ya el Mario... Porque... Esto... Vamos a dejar el Mario... Porque si no... Ahí está... Este es el otro listado... Que ya lo hice... Y ahora vamos a ir... Bueno... Vamos a ver el Twinbee... Bueno... Twinbee... Otro... Otro juego que podía... Jugarse a dos jugadores... Al mismo tiempo... Si... En este caso... Este... Bueno... Estamos hablando de un... De un Shoot'em Up... Si... Con dos planos... Si... Un Shoot'em Up... Donde... Tenemos para tirar acá... En... En el aire... Con este botón... Con el... Con el botón B... A ver... Que... Me interesa la campana celeste... Creo que era el... Ahí la blanca... A ver qué... Ahí está... Doble disparo... La campana blanca... Bien... Esta era la sombra... Y bueno... Ahí así... Y las campanas... Obviamente... Dependiendo del color... Tienen un poder u otro... Y decía... Tengo este... ¿Ven? Este... Esa bombita... Que tiro para abajo... Que le puedo pegar a las... A las piñas... Que están en el... ¿Qué son? No sé si son piñas o plantas... Y ahí... Agarramos... Bueno, bueno... Esto es muy básico... Imagínense que... Tenemos bombas infinitas... Pero bueno... Tampoco las bombas... Eh... Hacen gran cosa... ¿No? Como... Como después... En sagas... Venideras... Como pueden ser... Raiden... O... Bueno... ¿No? Sagas del estilo... Que las bombas... Saben que son bastante destructivas... Bueno... Ahí me mataron la vida... A ver acá... Quiero ver... La celeste... No me acuerdo lo que hacía... Uy... La cambié... Bueno... Y la verdad que nada... Esto es un hook... Yo sinceramente... No recuerdo... Si esto tiene jefe... En algún momento... No... Ahí no sé qué hice... Uy... Ahí me... Me pegaron... Y me sacaron los bracitos... Pero bueno... Me... Me pude recuperar... Ahora como no tengo los bracitos... No puedo tirar bombas... ¿Sí? Eso sí me acuerdo... Que era así... Digo... No recuerdo si tenía jefe... O no... Pero me acuerdo muy poco... De este juego... Este lo jugaban mucho... Mi hermana... Y mi hermano... Que eran más... Eran más grandes que yo... Y cuando tenían más control... ¿No? Sobre... Bueno... Yo tampoco era tan chico... ¿No? Pero... Ah... Sí, sí... Este jefe me acuerdo... Bueno... Pero acá... Acá con esto... Con este tiro... No lo voy a matar nunca... Bueno... Tampoco tengo para cambiar de tiro ahora... Porque... Pensé que me hacía... Retroceder un poco... Uy... Lo maté... Uy... Justo cuando me iba a curar... Bueno... Como ven... Muy sencillito... Muy al estilo... Este... No me acuerdo ahora... Si se llama... Fantasy Star... La saga... O ese... O el Fantasy Star... Es el de Roll... Y se llama... Fantasy Sun... No sé... Bueno... Como sea... O sea... Imagino que... Que saben a qué juegos me refiero... ¿Sí? Este... Pero bueno... Así que... Nada... Como ven... Twin B... ¿Eh? Un juego... Para... Para tenerlo en cuenta... Después tenemos el B-Wings... Este me acuerdo... Que en el... Que yo tenía... Fallaba... Había veces que arrancaba... Había veces que no... Increíble... Tiene que... Para continuar... Bueno... Acá tenemos... ¿No? Diferentes... Este... Diferentes tipos de armas... O sea... Brazos... Que puede tener nuestra... Nave... Y... Y de acuerdo al brazo que le ponemos... Es... Es un arma u otra... Bueno... Entonces... Yo soy medio estúpido... Y lo que acabo de hacer es descartar... Es descartar las alas... Que son las que me daban el tiro... Eh... Especial... Así que nada... Ahora voy a tener que apañármelas con esto solo... A ver si me deja elegir... Ahí está... Bueno... Tengo que recordar ahora... Ahí está... Este me gustaba porque tenía como una especie de... De escudo... Fíjense... Eh... Tengo ahí un escudo... Pero... ¿Qué fue lo que me pegó? Tengo un fucking escudo dándome vueltas y... ¿Y algo igual me mata? No entiendo... Bueno... Mejor que no hablemos de la forma... De la forma que le queda a la nave con este... ¿No? Con este... Con este arma... Pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Era bastante efectiva... Ahí va... Ahí, ahí, ahí... Destruyendo todo... Pero esto... Ya veo... Son juegos que yo los recuerdo... Y que en su día los jugué y todo... Pero... Si me preguntan... Si esto tiene jefes... Si... Si llegué alguna vez a un jefe... Yo la verdad que no me acuerdo nada... Sinceramente... No me acuerdo nada... Bueno... Vamos a descartar el arma esta... Acá... Fíjense esto... ¿No? O sea... O sea... Es mucho más... Eh... Arriesgada esta arma... Porque... Evidentemente... Tenés que acercarte más a los enemigos... Para matarlos... Pero... El... Pero... Por otro lado... Te protege más... ¿Eh? Porque te genera... Como un escudo... Fíjense... Ahí le doy con el... Con el botón cheater... Con el turbo... Fíjense... Pero bueno... Esto igual se puede... Simular el turbo... Dándole varias veces... ¿No? Fíjense ahí... Ahí no lo estoy haciendo con el turbo... Bueno... Acá tenemos otro... Uuuu... Me mataron cuando iba a recuperar... Y va a agarrar... Las otras alas... Bueno... 1942... ¿Quién no lo conoce? 1942... ¿Eh? Este no lo voy a poner... Porque... Todos lo conocemos... Bomberman también... ¿Sí? Este... Si no se hace eterno esto... Starforce... Este es un juego... También... Un... Un... Un shoot'em up... Que estuvo en arcade... ¿No es cierto? Y que... Me acuerdo que... Este... Bueno... Mi hermana le dedicaba... Horas... A este juego... Le gustaba mucho... Y llegaba bastante lejos... En... En este... En este... Starforce... Vamos a ver... Si puedo hacer un papel... Medianamente... Decente... Pero... Ya digo... No era precisamente... Mi especialidad... Este juego... Yo de este... De esta saga... De esta saga... De estos compilados... Jugaba mucho... Al Super Mario... Aunque no se... No se haya notado... Eh... Al Mario Bros... También... Es decir... El Mario Bros... Que era el de las cañerías... ¿No? De que... Ibas por las cañerías... Y se podía jugar... De a dos... Al mismo tiempo... ¿No? En cooperativo... Eh... Y también... Eh... Bueno... Battle City... Jugaba mucho... El Exit Bike... ¿Sí? También... Este... Pero bueno... Esos eran los juegos por ahí más... Que más jugaba... Digamos... De... De este cartucho... Y capaz que había algún otro... Y ahora no me acuerdo... Pero cuando lo vea... Si ahora lo veo en el listado... Se los digo... Esto... Esto recuerdo que... Eh... Los jefes... Son como letras... En el... En el alfabeto griego... Eh... Vamos teniendo... Tenemos... Este... Letras del alfabeto griego... Creo que ahora viene alfa... ¿No? Y después... Bueno... Hay que ir... Tratar de destruir todo... Porque ahí... Hay vidas ocultas... Eh... En todas estas cosas... Que yo estoy destruyendo... Del escenario... Hay... Hay muchas veces... Hay vidas ocultas... Acá... Hay unas caritas... Que si las descubríamos... Y nos salía la carita sonriente... Eh... Nos daba una vida... Me acuerdo de eso... Pero... Esto no sé si me está retrocediendo... Bueno... Ya está... La verdad que... Muy difícil... Para mí no es para mí... Muy difícil... Bueno... El béisbol... Eh... Béisbol de toda la vida... Este... Bueno... El mapi... También el del... El ratoncito que está acá en el menú... Es el del mapi... ¿Sí? Este mapi es un juego muy curioso... Vamos a ponerlo... Porque el béisbol... Ya lo mostré en el... El béisbol lo mostré... En el... Cuando hice el... Uy... Cuando hice el top... De... Uy... De... ¡Oh! Le agarraron los gatos... El béisbol lo mostré cuando hice el top... De... Juegos de... De deporte de la NES... Así que vamos a mostrar un poco del mapi... Bueno... Esto... Supuestamente... Pero Dios mío... No me dejan ni hacer nada... Que me matan... Esto supuestamente... Es... Este... Y vamos a hacer como un policía... ¿Sí? Y... Bueno... Un policía... Que somos un ratón... Y acá están los gatos... Bueno... Ya como verán... Que no es algo que lo controle mucho... ¿No? Bueno... Ahí no puedo ir... Porque está el otro gato escondido... Ok... O sea que las puertas... Te tiran para atrás también... Y estas puertas... Largan como una... Una onda de choque... Que yo no sé si es... Yo decía que era la alarma... ¿No? Como que si fuese la alarma que se lleva a los ladrones... Pero bueno... Si hacemos... Activamos esas puertas... Lo que... ¡Ay! Me enganchó... Pero bueno... El concepto es básicamente... Es como un Pac-Man en vertical... ¿No? Este... A ver si puedo... A ver si puedo hacer algo... Un poco más decente... Y ya está... Tendría que haber vuelto ahí... Me enganchan todas las veces... Bueno... Ahí está el otro... El otro gato... No me acuerdo si hay que juntar... Hay que juntar todos los objetos... O activar todas las puertas esas... Me parece que hay que juntar todos los objetos... Mientras estamos en la cuerda... Somos inmunes... Evidentemente... A ver... Acá si puedo... ¡Ay no! Que tarado... Enganché mal... Game over... No sé... Bueno... Un desastre... No se puede pasar ni de la primera... Ni de la primera pantalla del mapi... Bueno... El pinball... Esto... Que parece... Una estupidez... Eh... Estaba bastante bien... ¿No? El concepto del pinball en sí... De... Por ahí las físicas... Obviamente tenían... No eran de lo mejor... Pero... Al menos tenían... Eh... Este concepto de los minijuegos... Del... Que hay... Este... Digamos dentro de cada pinball... ¿No? Y voy a ver... Si tengo la suerte de activar alguno... Ahí... Active... Bueno... Al activar los tres... Uy... Los tres... Este... Pollitos... Eso se me pone... A los costados... Como ven... Una... Una... Una traba... Si... Que obviamente... Hace más difícil que... Perdón... Bueno... Nuestro caso no ocurrió... Lamentablemente... Porque justo se me fue por el medio... Bueno... Me acuerdo que había que... Podemos... Intentar... Sacar todas las líneas... Esas que están ahí... Fíjense que hay unas líneas... A la izquierda... Que ustedes les pegan... Con la bola... Se van yendo... Fíjense... A ver si le puedo pegar alguna de acá... Pero no tengo ángulo... No te vayas... Bueno... Y en esta parte... Había... Como... Podíamos acceder a un bonus... Dándole a las cartas... O sea... Dando vuelta a todas las cartas... Ahí está... Ahí puse las trabas a los costados... Ahí va... Ah... Y hay un bonus... Que... Accedes entrando... Allá arriba a la... Derecha... Ven que hay como un... Dale... Tengo que tratar de... Sacar todas las flechitas... Esas... No... Bueno... Pero ahí arriba a la derecha... Hay como un... Huequito... Un... Huequito marrón... Que si entramos ahí... También entramos como una especie de bonus... Que hay como un Super Mario... Eh... Llevando una... Una especie de... Como... De esta... Valsita esa... Que está arriba de los pingüinos... Bueno... Entonces vos... Este... Vas llevando eso... Y tenés que con eso ir pegándole a la bola... Como si fuese una especie de arcanoid... Pero la navecita sería... En realidad sería un Mario... Este... Llevando una... Una tabla... ¿No? Así es en la cabeza... Bueno... Ahí se supone que... Empiezan a correr unos números... Y cuando frena... Nos da... Esa cantidad... En... En puntos... ¿No? En este caso... Bueno... Justo me quedó un pingüino... Uy... Bueno... Pero bueno... Al menos... Interesante que hubiese un juego de pinball... Después... Bueno... Eh... Galaga... Que es... Digamos... Este es un... Un shooter... Pero más... Un shooter map... Pero más en otro... En otro estilo... Esto también es una conversión de un arcade... De un arcade... Perdón... Eh... Entonces... ¿Qué pasa? Claro... Esto es más al estilo... Space Invaders... ¿No? Pero sin protección... Simplemente... Este... Los enemigos van cayendo... Este también es otro juego que... Jugué bastante en su... En su día... Solía llegar... Bastante lejos... Parecía más sencillo... De que no... La nave no avanzara... Como en el caso del... De otros... Shoot'em ups... Y también... En el caso de la... En el caso... Por supuesto... De... De lo que veníamos hablando... Del... Del juego este... No me acuerdo ahora como... Del... Starforce... ¿No? A mí Starforce... Me parecía... Extremadamente difícil... Quiero ver si el azul... Intenta capturar... Bueno... Lo maté... Quería ver si el azul... Intentaba capturarme la nave... Porque bueno... Si el azul... Me captura la nave... La puedo rescatar... La puedo rescatar... Y tener doble tiro... Si... Doble disparo... Bueno... Como ven... Esos... Los verdes... Después se convierten en azules... O sea... Porque aguantan dos tiros... Entonces... Si nos va a secuestrar la nave... En un momento se para... Tira como una especie de onda... Parecía la del Mappy... Pero... Ahí está... Fíjense... ¿Eh? Ahí... Dejo que me capture... El... Fighter Captured... ¿No? La navesita... Y si la rescato... Se me suma a la nave... ¿Si? Entonces... Como la... La puedo rescatar... Pero tengo que tener cuidado... De no... De no destruirla... ¿No? No... Que tarado que soy... No era ahí... Porque para rescatarla... Hay que esperar... No... Para rescatarla... Hay que esperar que... Se me escapó... Para rescatarla... Hay que esperar que esté bajando... Ahí lo maté... Con la navesita... Digo... Lo maté en reposo... Al enemigo... Estaba... Estaba quieto cuando lo maté... Tiene que estar bajando... Entonces cuando baja... Si yo lo mato... Evidentemente... Este es un bonus... Este... Si yo lo mato... Evidentemente... Recupero... Este... La nave... Y se pone a mi lado... Como les dije... Vamos a... A tratar de intentarlo ahora... A ver... Si logro que... Que ocurra... Vamos... Acá ya empiezan a tirar bombas... Y... Y una parte de los... De los enemigos... Se te tiran de cabeza mal... Hay que tener cuidado con eso... Ahí maté mi nave... Evidentemente... Eso rojo era mi nave... Que me habían capturado la otra vez... Uff... Ahí... Dale... Vamos a ir... Ahora vamos a tratar de hacerlo bien... Ahora... Eso sí... ¡Ay no! ¿Por qué? No lo quería matar... ¿Qué es esto? ¡Dios! No lo quería matar... Y encima ahora claro... Evidentemente es game over... Porque... Bueno... No me quedan más naves... Voy a volver a tratar... A ver... A ver... A ver si lo... Lo quiero hacer... Vale... Si... Ya sé... En una época tenía esto de ringtone... Madre mía... Qué pesadilla... Cada vez me llegaba un mensaje... Cosas que uno hacía con el Nokia 1100... ¿No? Que se podía editar las... Las melodías... Me acuerdo con el Nokia 1100... De la viborita... Ahí va... A ver ahora... Voy a tratar de... Tengo que tratar de matarlo cuando baja... Mmm... Que se destruyó la nave... Ahí está... Vamos... Ahí está... Entonces... Evidentemente... Ahora somos un blanco más fácil... Porque... Ocupamos más espacio... Pero... También tenemos mayor potencia de tiro... ¿Eh? Yo en algunos casos... Sobre todo al principio... Este... Lo hacía... Este... Porque... Tener dos naves... Con dos naves es mucho más fácil... Complet... ¡Ay no! Dios... Con lo que me costó... Teniendo dos naves es más fácil completar el bonus... Entonces... Al completar el bonus... Te da como una serie de puntuación extra... Que te sirve para llegar más rápido... A la vida... Entonces por eso... Pero ya después... Avanzado el juego ya no... No me quedaba con las dos naves... Porque bueno... Era... Evidentemente era más... Era más complicado... Porque ya empiezan a tirar muchas más bombas... Hay muchos más enemigos que bajan a... Este... A pegarte directamente... A hacer contacto contra vos... Entonces bueno... Obviamente es más difícil... Con... Con dos naves... ¿No? Pero bueno... Bueno... Vamos a dejar este acá... Porque... Si no... Vamos a estar toda la... La gameplay con esto... Bueno... El Urban Champions... Si... Bueno... Este... La máquina está de verde... Fíjense que... Si hago para abajo... ¿Eh? Igual... ¿Los dos puños son iguales? No... Hay un puño que es más rápido... Que se hace con el... Con el botón... Con el botón A... Que entiendo... Debe sacar... Ahí está... Ahí está... Ahí está... O sea... No saca... No saca energía... Prácticamente... O sea... No... Este... Es más rápido... Pero... No lo puedes tirar con ese... Este... Entonces... ¿Qué pasa? En este juego... El objetivo es llevar al contrincante... Contra... La derecha... Entonces si yo... Si yo... Lo logro... Derribar... Me permite acercarme un poco a él... ¿Eh? Entonces... Por eso es que tenía un botón... De... De golpe fuerte... De golpe... Y otro de golpe suave... ¿No? Obviamente... Uno... Con uno pegamos más rápido... Pero... No podemos tirarlo... Y bueno... Básicamente... Este... Creo que cada una... Bueno... Ahí... Fíjense... Ahora estamos dos... Hoy estábamos tres dos... Ahí abajo a la derecha... Ven que dice com... Y dice you... Vamos a ver si lo puedo... Intención es ver si lo puedo tirar... Bueno... Ahí... Eso también... Empieza a... Aparecer gente que nos tira cosas... Eh... Ahí está... Bueno... Ahora yo tengo dos... La maquina tiene uno... Y si le gano a esta... Lo tiro en el pozo... ¿Eh? Entonces... Ahí... Evidentemente que... Cuando lo tiramos en el pozo... Ahí está... Se va a festejar... Y... Básicamente... No pasa nada... O sea... Eh... Se resetea esto... ¿No? ¿No? Guantecitos... Como que ganamos una pelea... Y... Continuamos... ¿Si? Y básicamente... Siempre lo mismo... ¿No? Tampoco es la gran cosa... Pero bueno... Eh... A falta de Street Fighter... ¿Eh? Teníamos el Urban Champion... Bueno... Aparte es un juego muy... Muy sencillo... La maquina... La verdad que no... Yo por lo menos hasta donde llegué a jugar... Nunca vi que... Que tampoco... Sea la gran cosa... Bueno... Battle City... ¿Si? Este juego... En Constru... En Construction... Acá nos permite... Eh... Crear... Nuestros propios... Eh... Escenarios... Pero bueno... Vamos a jugar... Este juego... Claro... De a uno... Prácticamente no tiene sentido... El juego... Eh... La gracia es jugarlo de a dos... La idea... De la básica del juego... Yo creo que todo el mundo... No lo conoce... Pero por las dudas... Hay algún distraído... La idea básica del juego... Es... Este... Que tenemos que defender... Ese águila que está... Entre esas paredes... Que las paredes... Obviamente se pueden destruir... Entonces... Hay que evitar... Que estos tanques... Que van saliendo acá... La destruyan... ¿No? Si le pego a un tanque... Como por ejemplo... Al que le pegue... Guarda que me van a destruir la cosa... Si le pego... A un tanque que... De color... Entre morado... Y... Y... Gris... Ahí ese que está... Titilando el morado... Por ejemplo... En rojo... Ese... Me da una habilidad especial... En este caso... Me dio la pala... Que es para... Para proteger a la... Al águila... Ahora ya... Estos tanques no pueden destruir... El vidrio... ¿Si? O el acero... No sé qué es... Pareciera como... Unos bloques de acero... ¿No? Bueno... Bueno... Me mataron... Este... Por ejemplo... Si lo agarro... Se frenan todos los tanques... ¿Mmm? Entonces... Técnicamente lo que ocurre... Se fregan por un tiempo... ¿No? Entonces hay que apurarse... Ahí está... Bueno... Tengo... Una vida me queda... Este es el conteo... Y... Si matamos todos los tanques... De... De ese... De ese stage... Pasamos al siguiente... ¿No? Y así... Sucesivamente... ¿No? Está muy bien... Hay... Muchos... Este... Muchos niveles... Nunca me lo llegué a pasar... Obviamente... Lo jugábamos mucho... Con... Con mi hermano... Un amigo de mi hermano... También le gustaba mucho este juego... Y lo... Lo solíamos jugar con él también... Este... Pero bueno... Un título que... Ahora no me están saliendo... Lo que yo quiero... Que son como unas estrellas... Que te van mejorando el tanque... ¿No? Y nos va dando... Mejores... Este... Mejores disparos... ¿No? Bueno... Ahí me... Me agarro por sorpresa... Bueno... Ahí... Ya está... Pero bueno... Básicamente... Es un juego bastante duro... Para jugarlo solo... Es un juego que cuando lo jugamos a dos... Tiene bastante estrategia... Porque uno puede pararse... En la parte superior... De donde salen los tanques... Y el otro... Eh... Resguardar abajo el aila... Eh... La verdad está muy bien este juego... Sinceramente... Y aparte como verán... El paso del tiempo no lo afectó... Porque es un juego... Muy simple... Muy sencillo... Pero que... Eh... Si bien el juego y el concepto es simple... Eh... No es un juego fácil... Y la verdad que está muy... Pero muy bien... Bueno... Macros... Este juego yo lo tenía... En otro... En otro cartucho... En este cartucho de cuatro juegos que le digo... Tenía este... Macros... ¿Sí? Así que si... Tenía alguno repetido... No me acordaba... Pero bueno... Entre... Entre dos... Eh... No... Estamos hablando de dos cartuchos diferentes... ¿No? Bueno... Tenemos... Este... El macros este... Que bueno... Obviamente... También lo tenía... O no... No... Este no lo tenía en ese... En ese compilado... Lo tenía en el compilado de juegos de pistola... Que... No sé por qué estaba esto... Porque no es un juego de pistola... Pero bueno... Entonces... Podemos convertir... El... Podemos convertir en el robot... Como ven ahí... ¡Uh! Y nada... Aquel que más o menos había visto la serie de... De Robotech... Veía esto y... ¿No? La verdad que... Te volvías loco... Porque decías... ¡Uy! No... Estoy manejando un... No había un punto intermedio para... Ahí está... Ahí también, eh... Fíjense... El punto intermedio... Era otra de las transformaciones que podíamos hacer... Y bueno... Un poco con este juego me pasa como lo que les dije... Con el Twinbee... O con el Beewings... Que si ustedes me preguntan... La verdad... Yo no me acuerdo si esto tenía muchas más... Más fases... Si tenía jefes o algo... La verdad que... Entiendo que esto es como una... Cuando entras ahí a la... A esa fortaleza es como... Están dando una paliza de implosión... Pero bueno... Digo... Cuando entras a la fortaleza... Me parece que... Lo que no entiendo es la barra de power... ¿Qué es? ¿Mi salud? Si es mi salud... Si es mi salud... No entiendo por qué baja... Ah no... Si baja cuando me pegan... No, pues iba a decir... Me parece que está bajando todo el tiempo... Pero no se ve que todo el tiempo me están pegando... Cosa bastante... Bastante posible, ¿no? Ah, pero miren... Ahí está bajando y no... No me pegó nada... ¿Qué? ¿Qué onda esto? ¿Baja por tiempo? Eso sí que no lo sé, ¿eh? Bueno, pero imagínense... Si con el Starford no tenía chance... Con esto mucho menos, ¿eh? Porque aparte es un juego este... Que hay que decirlo... Se maneja... Eh... Regulero, ¿eh? No tiene tan buen control... Como el... Como el Starforce, ¿eh? Este juego... Es medio... Medio tosco... Para manejarse... Así que bueno... Vamos a dejar este... Vamos a buscar... Ya estamos terminando la lista... Bien... Circus... Bueno, esto... Mítico el Circus... Mítico juego... De diferentes pruebas... Tenemos los anillos de fuego... Sí, el tipo va montado en un león... Impresionante... Bien, ahí... Y que bueno... A veces hay que recular... ¿No? Porque bueno... Hay que... Hay que tener en cuenta... Que... Necesitamos... El espacio para saltar... Y para después volver a hacer un salto... ¿No? Por ejemplo... Ahí hay que esperar... Acá conviene esperar... Para que se ponga el anillo sobre la... La vasija... Bueno, ahí... Bueno, ahí... Aparte, bueno... Tenemos un... El bonus... Ahí fíjense... Es por tiempo... Es decir... Es como si fuese un tiempo que está en... Que va... De manera... En conteo regresivo... Entonces... Mientras más rápido terminamos... Evidentemente... Más puntos... Nos va a dar... ¿No? Arranca... Fíjense... Ahí arranca en 5.000... Y empieza a bajar... Bueno... Esta prueba... También era bastante sencilla... A ver... Los monitos... Había una parte que se complicaba nomás... Que creo que es acá... Que viene el azul... No... Acá todavía no viene... Y acá... Que viene... Estos que están medios pegaditos... Acá este es... ¿Pero qué pasa? Claro... Si vos... Eh... Medio como que reculaste en alguno... Ese azul no te agarra tan cómodo para... Como para saltarlo... Entonces claro... Eh... Por eso te complica... Bien... A ver este que viene ahora... No me acuerdo cuál era... Ah... La de las... Las pelotas... Uh... Bueno... Ahí perdemos la primera vida... De manera estúpida... Porque este... No era difícil este... Esta prueba... Bueno... Había momentos que podías saltar dos... Y te da... Bueno... Que mal que estoy calculando... Por favor... A ver... Ahí va... Llevo... 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 Sí... Y me da... ¿Ven? Me da 500 puntos... Esta música... Me quemó el cerebro... Ahí va... Vamos... 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 Muy bien... Eh... Yo recuerdo... Que pasaba... Ahí chegué de recontra pedo... Pasaba... Esta fase... La siguiente... La pasaba... Pero hasta por ahí nomás... Que es la del caballo... Eh... Que va a ser... Como en unas camas elásticas... Va saltando... Y... Y ya después la... La otra ya no la pasaba... Que es la de los trapecios... Esa... Ahí perdida siempre... Supongo... Y... Supongo que... Después empieza de vuelta... O creo recordar que en algún momento... No sé si... Yo no la pasé... Pero... Seguramente alguno de mis hermanos la pasó... Y... Y ahí se reseteaba el juego... Estos son... Típicos juegos de loop... Que... Digamos... Los terminás... Y... Otra vez volvés a lo mismo... Bueno... Y después... Este caballo... Es interesante porque podemos... Eh... Disminuir o acelerar... De acuerdo a si... Si presionamos para atrás... O para adelante con la... Con la... La cruceta... Y a veces... O sea... La realidad es que... Era bastante conveniente frenar... O acelerar... Dependiendo de lo que nos convenía... Pero no... Eh... Digamos... Dejarlo que el caballo vaya a la velocidad... A... Digamos... Por defecto... Porque... Porque... Ahí era cuando... Te podías caer entre medio de las... De las camas... Ven como... Casi me pasa ahí... Ahí no me pasó... Pero porque le di... Le di... Justo al de acelerar... Casi me caigo... Casi me caigo... Casi me caigo de la plataforma... Bueno... Y acá vamos a llegar... Precisamente a lo que les decía... El stage 5... Esto... Sinceramente no me acuerdo como era... Entiendo que... Podés... Eh... Pasar de un trapecio al otro... O si no... Podés... Caer en la cama elástica... Que está abajo... Y ahí... Bueno... Obviamente... Cayendo en la cama elástica... Este... Después te tenés que agarrar del... Del trapecio... A ver si me sale... Ahí... Entonces ahí... Vas... ¿No? Y hay veces... Ven... Ahí no me salió... Hay veces que podés saltar de trapecio en trapecio... Y eso creo que te da un bonus... O no... No me acuerdo si el bonus te lo da... Usando la cama elástica... A ver... El bonus te lo da la cama elástica... Evidentemente... Bueno... Y ahí no sé por qué no... O sea... ¿Por qué no me dejó caer recto a la cama elástica? ¿No? Creo que si está cerca el otro trapecio... Por default trata de... De... De hacerte saltar al... Al siguiente... Al siguiente trapecio... Bueno... Entonces... Después tenemos... Eh... Bueno... Exit Bike... ¿Sí? Esto yo ya... Traje un video al canal... Eh... Solo con el Exit Bike... Bueno... Este... Combat... Este... No me acuerdo... A ver... Se ve que... No lo jugaba casi... Ah... El de la nabellita... Bueno... Este yo... La verdad que... Eh... Puedes disparar... Este me... Me recordaba... A mí... Al... Al frontline... ¿Sí? Si... Si... Si vieron el video anterior saben de que juego les hablo... Este... Por el tipo de... Por como... ¿No? No tiene nada que ver con el frontline... Uy... Me destruyeron... No tiene nada que ver con el frontline... Pero yo lo veía parecido... Nada más que con una nave... ¿No? Pero bueno... Cosas... ¿No? Ya de chiquito era bastante... Especial... ¿No? Bueno... Chiquito... Digo yo... A los... En el 92... ¿Cuántos años tenía yo? Ya... Era un... San Juan... Grande... Tenía 11 años... Bien... Vamos... ¡Ole! ¡Ah! Es este que me mató... ¿Eh? Este hijo de eso... O sea... La verdad que... Aparte de ahí que me aparece algo... Esos tres... ¿Qué es eso? ¡Ah! Los voy sacando... Ok, 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 ok... Bien... Esto lo acabo de descubrir... Con los dos botones juntos... ¡Ole! Te ibas a llevar mi unidad y no te la pudiste llevar... Con los dos botones juntos... Ven que voy sacando las unidades que me aparecen... Abajo... A la derecha... ¿Eh? Esto sí que no sabía yo... Posta que lo acabo de descubrir... Fíjense... Lo pongo que lo jugaba este... Bueno... Y acá bueno... Se rinden... Y entiendo que después hacemos otra fase... Como les dije... Son juegos de loop... Estos... Estos... A ver... Me hice todo... No, pero esto nunca... Yo nunca había llegado acá... ¿Eh? Bueno... Que se yo... No está mal, ¿Eh? Porque uno puede ir... Sacando... ¡Uh! Las unidades que más o menos necesita... Uff... Bueno... Combat, señores... Y ahora vamos a ver... A ver que más tengo... Eh... Exerion... ¿Sí? Este... Bueno... Este era un... También... Un shoot em up... Pero... A ver... Sí... Este... Que es tipo 3D... ¿No? Claro... No veía esto en su día... Yo venía un Atari 2600... Hay que tener... Hay que poner un poco... En perspectiva las cosas... ¿No? Entonces claro... Yo venía un Atari 2600... Entonces veía esto y decía... ¡Uy Dios! Esto es... Este es el futuro... ¿No? Pero bueno... ¡Uff! A llevar este juego... Nunca me gustó... Y me parece que... Más allá de la... De que en el momento... Uno le podía llamar la atención... Eh... Gráficamente... Este... Pero bueno... La verdad que esto... Nunca fui muy amante de los... De los juegos de nave... Y... Y mucho menos de este... Porque aparte fíjense que... Es como que la nave se confunde... Bueno... Ahí me mataron... Se confunde con el... Con la parte de abajo... ¿No? Entonces... Bueno... Casi hago cagadas con el... Con el emulador... Bien... Eh... Joust... Este... Bueno... Este es un juego... Que como... Eh... Bueno... Este es otro de los juegos que tiene para... Para dos jugadores... Se puede... Se puede jugar al mismo tiempo... Nosotros... Somos como una especie de... Caballero montado en este pajarraco... Y lo que tenemos que hacer es... Como si fuese el... ¿No? El Balloon Fight... Hay que... Matarlos... Y... Levantar los huevos que dejan... ¿No? Porque si lo dejamos... Si dejamos el huevo ahí... Crece otro de estos bichos... Que vienen... Están tratando de matarnos... ¿No? Evidentemente... Ahí... Matamos... Y ahí está... Ese es el concepto del juego... Segunda oleada... ¿Sí? Y así... Y todo el tiempo... ¡Uh! Y así por lo menos... Yo... Nunca... ¡Uy Dios! Yo... Más que... Más que... ¡Uff! Tres oleadas... Nunca... Nunca sobreviví... Así que no sé qué decirles... Si después esto... ¡Uy! No sé si esto después... Este... Viene algún tipo de jefe... O... O cambia en algún momento... Pero bueno... Pero... Como digamos que... Si tenés la... ¡Uy! Como digamos que si tenés la posibilidad de... De jugar al Balloon Fight... No vas a... O juegas a Balloon Fight... No vas a jugar a esto... ¿No? Son muy similares... Y la verdad que... Me parece mejor el Balloon Fight... Bueno... Fíjense... Ahora... Ya a los costados... ¿Eh? No podemos... Ah... Eso también... Fíjense que... Es como el Balloon Fight... Los... Los puede agarrar el... El fuego... Y... Y tragárselos... A los enemigos... Y a nosotros... Uh... Maté otra oleada... No lo puedo creer... Wave 4... Bueno... Nada... Esto... Evidentemente... No va a cambiar... Lo único que hace... Es que sacar cada vez más bichos... Así que nada... Vamos a dejarlo acá... Y vamos a ir al último juego... Que es el... Ramiobros... ¿Eh? Que no es... Ni más ni menos... Que Mario Bros... Que este es el que yo les decía... ¿No? Tarararara... 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 Como se notaba que la música clásica no pagaba... Eh... Derecho a autor... ¿No? Porque... Ok... Entonces... Este... Básicamente... Es un... Un concepto... muy similar al del al del Joust tenemos oleadas de enemigos y tenemos que ir matándolos cuando el enemigo se pone así de ese color es porque evidentemente este va a ir más rápido lo espero por acá esto sale cuando uy, eso sale cuando tardamos mucho sale cuando tardamos mucho en despejar toda la zona y este Pou si yo lo golpeo a todos los enemigos los deja aturdidos lo que pasa es que fíjense que no se recupera entonces bueno evidentemente hay que tratar de no usarlo o usarlo solo en circunstancias extremas bueno y como dije este juego se podía jugar en cooperativo entonces vos podías con otro con Luigi con Luigi podía jugarlo digamos el segundo jugador jugaba con Luigi cuidado que esta acelera nooo nooo que salame que soy ahora si decía con Luigi este el otro jugador jugaba con Luigi ah el bonus es este el otro jugador jugaba con Luigi y ahí este podías bueno jugar en cooperativo no porque era al mismo tiempo nooo ah no no llego ya también no llego a completar el bonus pero si este me restablece el botón de Pou me parece no no entonces hay que completar el bonus si completas el bonus estoy casi seguro que este restablece el botón de de power acá bueno estos llevan como habrán visto más de un golpe eh ya no es como el otro que vos le pegabas y lo podías eh cuidado ahí está muy bien no es como el otro que vos le pegabas y ya quedaba turdido hay que darle dos golpes este por ejemplo me gusta más que el Joust primero que es mucho menos frenético el juego te permite desarrollar mínimamente una estrategia o algo o no sé o poder hablarte con el otro ya que es un juego cooperativo poder hablarte con el otro y decirle che mira yo voy por este vos andas por aquel otro ¿no? bueno eh las monedas como ven ahí y los otros enemigos cambian el sentido les cambia el sentido en el que en el que avanzan bien usado ese POW la verdad que ahí era necesario usarlo no voy a llegar a matar el de arriba que se convirtió encima en en super veloz uff bueno ahora empiezan a salir los fueguitos estos pero bueno ahora ya me parece que ya bueno decía que me gustaba más que el Joust porque bueno cambiaba los enemigos eh además de cambiar los enemigos eh obviamente el enemigo queda aturdido pero si yo lo dejo se recupera ¿no? o sea hay que pues hay que ir rápido a a tratar de de finiquitarlos digamos decía que bueno este además de tener un poco más de ¿no? ser un juego más tranquilo y permitirte este hablarte y cooperar de esa manera también es un juego que va cambiando las fases fíjense que uy en lo que en lo que estamos viendo de ahora de partida ya cambió varias veces de enemigos ¿sí? cambia los tipos de cañerías que se yo sigue siendo un juego simple sencillo dentro de ¿no? y pero dentro de esa simpleza por lo menos mínimamente intenta cambiar un poco algo que no sé es si realmente este juego es oficial de de Nintendo o no no sé si es un juego realmente de Mario o es un hack de de otra cosa y le metieron los le metieron a Mario porque la realidad es que el resto de de enemigos y eso no no tiene mucho que ver con con el universo Mario uy bueno me la jugué y me salió mal bueno señores hasta acá este este ¿cómo es? super 42 en 1 la segunda parte en este episodio 65 de Rincón Retro así que bueno espero que que les haya gustado y comenten comenten ahí abajo en en los comentarios precisamente si que si tuvieron el family que compilado tenían si que juegos traía y demás así que bueno nos vemos en la próxima gracias por haber visto el video chau chau no Gracias.